Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, un nuevo video de Bigs Max, plataforma de niveles Shopping VIP de Cuantificar. Pero antes quiero invitarte a que veas el video de inicio al canal donde están las mejores oportunidades, las mejores inversiones. Estamos ganando desde hace un año 100 y miles de dólares desde otras plataformas. Pero llegaste a poner un ticket de lotería, una shopping que te puede durar un día, una semana, un mes. Ahí tienes esta, correo electrónico, clave, clave de seguridad, código de invitación y siguiente. Una vez le des dentro, vas a quedar acá. Simplemente le vas a Login, para loggearte y listo. Una vez dentro acá, hay diferentes niveles, premios por referidos, diferentes niveles de cuantificación que ya te lo voy a explicar de la mejor manera, bonus dependiendo de su equipo recarga, ahora que tienes el multilinguaje, cualquier cosa que entienda directamente pues cambias el multilinguaje. Tienes el soporte técnico también por acá. Cualquier cosa directamente con soporte. Y lo primero que tienes que hacer es pisar Quantify. ¿Por qué Quantify? Para saber. Acá los porcentajes. Ejemplo. El plan 1, 0, no es 0, no nos conviene. Este M1. A partir de 10 dólares te paga 22.22%. A partir de 58 dólares te paga 23.81%. A partir de 188 dólares te paga el 24.39%. A partir de 388 dólares te paga el 25%. A partir de 688 dólares te paga el 25.6%. A partir de 1,388 te paga el 26.32%. A partir de 3,888 te paga el 27.78%. A partir de 8,888 te paga el 29.41%. A partir del 18.88%, o sea, a partir de 18.000 dólares te paga 31.25%. A partir de 38.000 dólares te paga el 31.25%. Una vez visualizado qué plan o cuánto vas a invertir, vas a met, vas a recarga. Y recarga por la red de esta cuantía con copias y recarga por la red de TRC-20 UST. Únicamente UST, ¿ok? Por la red de TRC-20 UST. Luego piensas recarga completa. Disculpen. Para avisar a la plataforma que se realizó una inversión, ¿ok? Vamos para atrás. Y luego que tú tengas tu saldo allí disponible, vas a simplemente a cuantificar. Y en cuantificar le das al botón de cuantificar. De manera automática se empiezan a realizar órdenes de compra y venta para generar el porcentaje de nuestro día. El tiempo que ven ahí de 19 horas con 50 es lo que falta para la siguiente cuantificación. Para nuestra siguiente tarea. Acá lo que nos generó el plano, ¿ok? Luego es muy fácil. Vamos a medir. Vamos a buitrar. Y tenemos ahí para retirar los 2 dólares. Vamos a ir a buscar nuestra billetera de UST-TRC-20. No olviden que la clave en las impresiones digitales siempre va a ser diversificar. Pero diversificar en buenas plataformas, ¿ok? Entonces siempre hay que buscar oportunidades. Vamos por acá. Vamos a spot. Piso sobre UST. Piso depósito. TRC-20. Le doy copiar. ¿Ok? Y pongo aquí mis datos. Bien. Entonces ahí tenemos 2.2. Mi wallet. El monto a retirar. Y el monto. La contraseña. Así que simplemente lo doy retirar y salen de manera inmediata. Un retiro cada 24 horas. También tiene por acá en Investment. Estimen los planes pasivos. Pero esta plataforma no los tiene activos. Tiene el servicio al cliente que ya les hablé de ellos. Tiene por acá en Home. Vamos a quitar acá. A ver qué otra cosita sale por aquí. Interesante. Agente de cooperación. Lo que quieren cooperar. Lo malo es que uno no puede ser agente de cooperación de aquí. Porque a veces no duran ni un día. Por acá tienen lo que son los precios de las criptomonedas. Bitcoin va pumpeando y subiendo bastante bien. Calladito. Volviendo a recuperarse. Vamos a ver. Y listo. Pero para todo bien tienen por acá. Les voy a dejar el enlace referido para que te registres. Regístrate. Así no vayas a invertir. ¿Ok? Simplemente con registrar te me ataba apoyando un montón. Entonces. ¿Por qué? Tú decides hay que invertir. Por cierto. Pero las plataformas de cuantificar o shopping. Pueden durarte un día, una semana o un mes. Pero hay gente que le gusta porque es un ticket lotería. Y si tú la pegas y duran medias días. Pues tú ves este buen beneficio. Porque si ganamos 2.2. Recuperamos como a los 5 o 6 días. Pero quiero que veas el video de inicio del canal. Donde están las mejores oportunidades. Donde están las mejores inversiones. Donde tenemos ganando 100 y miles de dólares desde hace un año. Así que tú decides si seguir viendo o empezar a ganar. ¿Ok? Vamos a visualizar nuestro billetera de finanzas. Que ya debería haber llegado. Lo bueno. Lo que le gusta a la gente. Lo que le encanta a la gente de las plataformas de shopping. Es esto. Los retiros. Los retiros son de forma inmediata. ¿Ves? ¡Cling! Así que bueno. Tú decides si seguir viendo o empezar a ganar. Acá puedes empezar con 10 dólares. Pero si empezaría con 10 dólares. Me iría para Wizard People o para Suavis. Cuídense. Feliz día. Se les quiere. Y gracias a todos ustedes por el apoyo.